Está Frederic Martínez, el Pachá, adelante. Bueno, bueno, señor Gómez, feliz. Un abrazo a Rafael Pujolos, a Jaime Cervantes de Azúcar, feliz. Feliz de poder compartir con una estrella, con una mujer que ha puesto en alto a Colombia, ante una patria donde la música, el arte, se pone manifiesto a través de su talento. Los dominicanos, los puertorriqueños, salvadoreños, mexicanos, centro-sulamericanos, estamos felices de escuchar a una leyenda, a una gloria de la música que engalana las sombras artianas de Guado, el 1280 y buen día en New York. De verdad que me he disfrutado, y muy interesante, Rafa, cuando me preguntaste sobre el caso de Shakira y la respuesta. Son épocas diferentes, donde hay un marketing, donde hoy un artista se vende más por un chisme que por su talento y su don dentro del escenario. De verdad que estoy feliz de poder compartir con esa gran estrella de nuestra música, que es nuestra. Perdóname Jaime Cervantes, Colombia la vio nacer y el mundo la ha visto crecer. Claudia de Colombia, te admiramos, te respetamos y estamos muy felices de este regalo de Navidad que nos brinda Guado, el 1280 en este día. Claudia, eres el mejor comunicador que ha dado a la República Dominicana. Federico Martínez de Pachá. Tan bello. Bello, aquí está Claudia, que está temblando casi de la emoción, Pachá. Se expresó muy lindo, usted habla muy lindo. No, tú no vas a escuchar eso de la mano de otro comunicador porque eso viene de arriba. Esto no viene de aquí abajo, natural. Eso viene de arriba, Claudia. Muchísimas gracias por sus palabras. Muy hermosas, me encanta oírlo y me siento muy halagada. Él está, ya lo vio, usted lo vio Claudia en el comercial de Mayo World, ¿no lo ha visto? Claudia, no te ha visto en el comercial de Mayo World. No, no me ha visto. No. Este es el que dice que Mayo World es grandulado, que tiene carro por moto, Pachá, está en inglés. Y es Mayfair el médico, Mayfair el médico. Sí, porque él habla inglés también, Claudia. Pero tiene una voz preciosa y habla muy bonito. No, no, y si tú me ves te asusta de la belleza. No, no, si tú me... Bueno, ahí podrás verme mañana en Univisión 41 todas las mañanas a las 3.30. O me puedes ver en la tómbola. En la tijera. En la semana completa, la semana que viene. Me puedes ver en Sábado Gigante. Soy el mejor, Claudia. Ok. Y el más modesto también. El más modesto, sí. Adelante, Pachá. Bueno, pues nada, dentro del espectáculo, Fernando, le voy a ceder el tiempo a esa gran estrella de la música, Claudia. Te amamos y un abrazo. Gracias. La participación llega como regalo de Mayo. Adelante, estudio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ustedes, mis queridos amigos, por estar aquí con nosotros. Estamos con Claudia de Colombia. Ya regresamos. Muchas de las personas que están en la línea telefónica, por supuesto, quédense ahí, porque el tiempo abrevia. Somos esclavos del tiempo. Jaime Cervantes, llévatelo un momento y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Noche de paz, noche de amor, todo duerme en terredor. Solo se escucha en un pobre portal, de una doncella la voz celestial. Duerme, mi dulce Jesús, duerme, mi dulce Jesús. ¡Chon! Estamos de regreso, mi querida gente. ¿Qué tal? Está pasando 9 y 53 minutos en la capital del mundo. Yo soy Hino Gómez. Conmigo está Rafael Pujols. Ricardo Espinosa tiene unos días libres. Jaime Cervantes en los controles. Por supuesto, el equipo entero de Guado 1280 le da la bienvenida a todos los que nos escuchan. Hoy se engalanan nuestros estudios con la presencia de una de las grandes. Claudia de Colombia está aquí con nosotros. Tenemos, Claudia, unos oyentes, admiradores tuyos que quieren hablar contigo. Así que vamos bien rapidito. ¡Luz, cómo estás? 9 y 53. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Luz, ¿cómo le va? Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias, muy amable. Me acuerdo que estuviste en el 79 en Pereira, en la Cámara del Comercio. Y me diste un autógrafo. Me crecí con tus discos, con el amor como un cóndor. Y, bueno, ¿cómo está todo? Y te quiero preguntar una cosa. ¿Tú te acuerdas de Luz Aida de Colombia? ¿La cantante? Sí. Sí, sí, claro que me acuerdo de ella. Ok, pues ella vive aquí en Nueva York. Y, bueno, siempre habla de ti, habla de todos, de Oscar Golden, de todos los de la Nueva Ola. Ok, pues, entonces, muchas felicitaciones. ¿Y vas a estar aquí en alguna presentación o algo? No, no, no. Solamente vine de vacaciones y aproveché la oportunidad para saludar a Guado. Tengo grandísimos recuerdos del público cubano, de la radio cubana, porque venía muchísimo. Cuando comencé a venir acá, siempre me llevan a las emisoras cubanas, igualmente en Miami, y colombianas, por supuesto. Pero son recuerdos que a mí no se me van. Hacía mucho tiempo no venía a Guado, no sabía que se habían cambiado. Y es muy agradable estarlo saludando por la 12.80, ahora en la mañana. ¿Le gustan más estos estudios o los de New Jersey? Diga la verdad. ¿Le gustaba más aquello? Usted una vez estuvo, me dijo, con Gilda Miros, la pasó muy bien. Oh, nos reímos como tú no te imaginas. Algo preguntó el público y yo me ataqué en la risa, contagie a todo el mundo. Y no se pudo hacer más entrevistas porque no parábamos de reírnos. Fue sumamente agradable. Para mí no hay diferencia, sino en el edificio, mientras haya calor humano, me siento bien en cualquier parte. Espero que se siente cómoda con nosotros. No, usted ha sido súper amable, muy, muy gentil. Lo mismo Jaime, que es colombiano. De Barranquilla el hombre, pero usted sabe que aquí hay otra diferencia entre los barranquilleros. Usted es de Bogotá y los Rolos. Usted es Rola, por supuesto. Sí, yo hablo clarito. Él habla enredadito. Sí, es cierto. José está en el teléfono. José, adelante. Está con Claudio de Colombia, hermano. Muy buenos días. Buenos días, José. Las palabras para expresar cosas acerca de la calidad, no solo vocal. El ser humano de ella hace mucho sentir alegría a todos los dominicanos que crecimos de escuchar a Claudio de Colombia. Y al lado de mi casa, había una señora que tenía un equipo periofónico que sonaba todos los días. Y en las mascaras de los domingos, principalmente, me despertaba con la acariciadora voz de doña Claudia de Colombia. Es una alegría saber que su voz se mantiene con la misma tonalidad, con la misma escritura. Y ojalá tengamos a Claudio de Colombia por mucho tiempo en Latinoamérica, cantándole al alma de los pueblos. José habló más bonito que el Pachá, hermano. Habló más bonito que el Pachá, te lo juro, José. Y es un dominicano divino. Sí, usted conoce a José. ¿Usted ha visto a Michael Jordan? Así se parece, José. De ese tipo de tipo musculoso, así. Las mujeres le caen atrás donde quiera que vaya. Así que, José, gracias, hermano. Gracias a ustedes. Con toda esa edad, José. Muchas gracias, hermano, por siempre tener algo bueno que decir en este programa. Te extrañamos cuando tú no estás en el aire con nosotros. Nos tenemos que ir. Señora Claudio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y no, muchísimas gracias. Ha sido muy gentil en atenderme. Jaime, un abrazo grandote. Y para Rafael. Seguro. Y también a Luis Antonio Varela, que tuvo la gentileza de... De hablarnos por el teléfono, sí. Sí. Le dejo un saludo a Ricardo. A Ricardo Espinosa, que no está aquí hoy. Sí, un abrazo para todos. Les deseo una feliz Navidad. Felices Pascuas. Que pasen un año nuevo lleno de amor, de tranquilidad. Tranquilidad en su corazón. Porque eso es lo único que nos hace sentir bien. Cuando estamos claros en nuestra conciencia. Y siéntase un poco mejor ahora y hable de su nueva producción. ¿Dónde se puede? Ah, la hice hace poquito. Sí, yo soy mala para vender. Pero la... No, la pueden conseguir en los almacenes latinos. ¿No? Sí. No son sino cuatro canciones. No es un LP completo. Lo que se está escuchando. O un CD porque ya no se hice LP. Así que me perdonan el lenguaje. Un abrazo muy grande para todos y muy agradecida con ustedes. Un beso. Gracias a usted por estar aquí con nosotros, mi querida gente. Mañana aquí desde las cinco de la mañana. Rafael Pujols con todas las noticias. Por supuesto, más interactivo a las seis. Recuerden que es la época navideña. No tomen y manejen. Yo soy Hino Gómez. Como siempre, nos vemos en el aire. No. 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 Gracias.